¡Prepárate! ¡Ven a ver el choc! ¡Prepárate! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Brica! ¡Ven a ver el choc! ¡Brica! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! 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 ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Vamos a la mundo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Prepárate! 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 ¡Ahí baila! ¡Prepárate! 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 ¡Gracias!